Muy buenos días a todos, vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al 6 de julio de 2017. En anuncios económicos, comenzó ayer en Colombia, un poco por debajo de lo esperado por el mercado, lo que es la sección del informe Colombia, vamos a ampliar esta información. Con relación a los mercados internacionales, también en Europa se publicaron las cifras de medios industriales en Alemania, con una lectura de crecimiento por debajo de lo esperado, una reacción un poco más débil. Sin embargo, las autoridades alemanas confían que esto vaya mejorando poco a poco. Por otro lado, también se esperan en los Estados Unidos varias publicaciones, algunas ya fueron adelantadas en este momento. Generación de empleo privado, que se mide a través de la encuesta ADP, un poco por debajo de lo esperado por los analistas, 158 mil puestos de trabajo nuevos, frente a una expectativa que era superior en 30 mil puestos de trabajo. Por lo tanto, algunos pueden considerar que estas cifras de empleo son negativas. Sin embargo, como hemos reseñado desde hace ya un par de años, la necesidad que tiene Estados Unidos para mantener la tasa de desempleo en el nivel actual es simplemente una generación de 120 mil, 110 mil puestos de trabajo. Por lo tanto, desde el punto de vista estructural, este dato no es negativo, sigue siendo favorable. Solicitudes iniciales de subsidios al desempleo también son favorables, 248 mil cuando históricamente cualquier tema por debajo de los 300 mil es un buen dato. Solo son 5 mil por encima de lo que el mercado había anticipado previamente, pero pues esto ya no debería generar mayor impacto. Balanza comercial de Estados Unidos, se modera el déficit casi en línea con lo esperado, pasando de 47.6 billones a 46.5. Sin embargo, pues es un mal crónico que supuestamente la administración de Donald Trump ha querido solucionar, pero que desde el punto de vista estructural tendría que cambiar los hábitos de consumo de los estadounidenses, algo que no va a ocurrir. Por otro lado, se está esperando el día de hoy la publicación de los PMI y los servicios en los Estados Unidos. También el dato compuesto, se tiene la publicación de las minutas de la última red del Banco Central de México, donde se espera confirmar que se acerca el fin del ciclo alcista de tasas de interés. Y más adelante hay pronunciamientos también del gobernador de la Reserva Federal, Gerard Powell, y la publicación de inventarios de pesos, los cuales el día de hoy tendrán una fuerte caída. Más adelante Agustín ampliará esta información. Hacia el cierre del día tendremos las declaraciones del vicepresidente de la Reserva Federal, pero hablará sobre temas demasiado técnicos para el mercado, el tema de productividad laboral. Entrando a los datos o a los anuncios de las últimas 24 horas y relacionarlos a Europa como tal, hay un reporte del Banco de América que dice que el Banco Central de Europa tiene que entrar a modificar las reglas de adquisición de títulos, teniendo en cuenta que esas reglas serían de difícil cumplimiento a partir de enero de 2018. La razón por la cual manifiesta esto el Banco de América es que la compra de títulos por parte del Banco Central Europeo tiene que ser más bien proporcional a la participación de cada uno de los bancos centrales dentro del Banco Central Europeo, por eso los bonos alemanes tienen mayor participación, pero existe una restricción de tasa mínima de adquisición y dicen que básicamente para enero de 2018 no va a haber suficientes bonos alemanes con esas condiciones exigibles para poder ser adquiridos y que por eso tienen que modificar estas reglas. La modificación que propone el Banco de América es una reducción de las compras mensuales de 60 billones a 40 billones. Alineado con esto hoy se conoció en las minutas de la última reunión del Banco Central Europeo que se evalúa o revita en retirar algunos compromisos que se tenían en el comunicado de prensa del Banco Central Europeo como es el de expandir o extender el programa de compras de ser necesario, es decir, dicen que ya con el nivel actual de compras no habría necesidad de aumentarlo más. Esto es importante, no quiere decir retiro del programa como dice Banco de América, pero sí dice que ya no existiría la necesidad de darle al mercado la garantía de que si hay que incrementar la política monetaria lo van a hacer en el paramiento del Banco Central Europeo es porque la economía viene mejorando. Y por otro lado también se discutió eliminar el sesgo ultra expansivo de la política monetaria siempre y cuando el panorama inflacionario se muestre un poco más consistente. Esto es bien interesante, sin embargo hoy salió el economista en jefe del Banco Central Europeo, Peter Price, afirmando que hay que ser pacientes y persistentes con la actual política monetaria, lo cual podría reducir un poco esas expectativas alcistas de tasas de interés, pero lo cierto es que estas minutas y los análisis que hacen varios bancos de inversión en el mundo muestran que el sesgo claro ahora del Banco Central Europeo sería un poco menos expansivo. Interesante también ver algo del tipo comercial entre Europa y Japón, teniendo en cuenta toda esa moda de proteccionismo que ha venido reavivando la administración de Donald Trump, en teoría habrían ya alcanzado un acuerdo de libre comercio entre Japón y la zona euro, como respuesta a todas estas advertencias lanzadas por Donald Trump. Con relación a los Estados Unidos y antes de entrar a analizar lo que fueron las minutas, hay algunos eventos relevantes. Un reporte de un banco de inversión en los Estados Unidos muestra que la participación del volumen de ETF con relación al mercado accionario en Estados Unidos continúa incrementándose. Hace tres años era de una quinta parte del total del volumen negociado, hoy estamos hablando ya de una cuarta parte del total del volumen negociado en acciones en los Estados Unidos. Entonces es responsabilidad básicamente de estos ETF que generalmente gestionan recursos de inversionistas de manera pasiva. El día de hoy, esa reunión o esa apertura de lo que es la reunión del G20 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que creía que Rusia y otros países habían intervenido en las elecciones del año 2016 en los Estados Unidos. Por su parte, las autoridades rusas dijeron que estas declaraciones son desestabilizadoras y mañana se verán las caras Trump con Putin para ver en qué termina todas estas declaraciones. Y ya ahora sí entrando en lo que fueron las minutas de la Reserva Federal, la primera gran conclusión es que las minutas también fueron un poco más alcistas de lo que el mercado había anticipado hace algunas semanas. Por un lado, ya se empieza a hablar de que en un par de meses podría darse inicio al programa de normalización del tamaño del portafolio gestionado por la Reserva Federal, aunque hay algunos pocos miembros de la Reserva Federal que todavía tienen dudas de que sea tan en el corto plazo. La mayoría de miembros consideran que esto sí puede ocurrir. Con relación a la inflación, creen que los descensos de los últimos tres meses obedecen a temas puntuales, como algunas tarifas bajas en los servicios de telefonía celular, también algo en medicinas, en ajustes y algunos impactos de un invierno débil que también han afectado, que no generaron presiones inflacionarias como normalmente lo hacen. Entonces, la mayoría de miembros de la Reserva Federal se mostraron optimistas con relación a que este tema es algo transitorio y que posteriormente la inflación retornará a niveles del 2%, cuando dicen posteriormente, hablan del mediano plazo, es decir, ya para el próximo año. Sin embargo, pues hay un creciente división dentro de la Reserva Federal. Son pocos miembros de la entidad, pero están empezando a aumentar el número que tienen un poco de temores sobre esa tendencia inflacionaria. Otro tema que ha llamado la atención es que algunos miembros de la Reserva reiteraron esa advertencia sobre los altos precios de los activos de los mercados financieros en los Estados Unidos y a esto se une una referencia sobre la baja volatilidad de los mercados. Esto fue un trabajo de hace varios años realizado por un economista, Jiman Minsky, en el que decía que cuando los mercados estaban por mucho tiempo con baja volatilidad, esto generaba o incentivaba los comportamientos agresivos de los inversionistas y que luego la forma como se corrigen esas apuestas agresivas son con momentos críticos o correcciones muy fuertes. Esto no es nuevo, esto ya lo vienen hablando desde hace mucho tiempo por parte de la Reserva Federal, pero digamos que es interesante ver este tema desde un punto de vista un poco más formal con estudios económicos serios. No solamente es una advertencia de algo de momento, sino es algo que ya se ha venido estudiando por parte de la Reserva Federal desde el año 2008 cuando hubo el estallido de esta crisis importante del sector inmobiliario en este país. Por otro lado, desde el punto de vista estructural hay algunos pocos miembros de la Reserva Federal que ven con preocupación una tasa de desempleo tan baja. Dicen que si esto se mantiene de manera persistente podría generar un sobrecalentamiento de la economía y por ende la reacción más adelante de la Reserva Federal sería un poco agresiva en términos de tasa de interés y eso sí puede causar lo que algunos inversionistas han venido teniendo desde hace varios meses, que es un tema recesivo. Es decir, por estar tan bien, pueden tener que salir a hacer correcciones de política monetaria más agresivas y por ende generar un efecto muy negativo sobre crecimiento. Entonces hay dos advertencias, uno en términos de baja volatilidad y otro en términos de tener muy buenas noticias en el mercado laboral, lo cual podría llegar a ser negativo en el futuro por la reacción que tendría que dar la Reserva Federal. Por eso es que las minutas fueron un poco alcistas y como vamos a ver más adelante, la reacción de los mercados ha mantenido la tendencia de las tasas de rentabilidad exigidas en el mercado de renta fija. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. La venta entonces no se presenta solo en el mercado de bonos, sino también en el mercado accionario que el día de ayer empezó a retroceder en Japón, o la noche anterior empezó a retroceder en Japón y esta mañana estábamos observando como los futuros de Estados Unidos, si lo vemos ahí en el mapa, presentan un retroceso de cerca de 0.32%, mientras que se acentúa la venta de acciones del sector tecnológico. Los futuros del Nasdaq están perdiendo cerca de 1% durante esta mañana. También en Europa las acciones de Sodexo estaban perdiendo cerca de 4% después de darse a conocer un recorte de los objetivos de resultados para el próximo trimestre, lo que habría generado esta fuerte caída en las acciones del sector de consumo, que también estaban generando pérdidas en los diferentes índices accionarios en Europa. Por esta razón, pues estamos observando unos números principalmente rojos en las acciones a nivel global. Los datos de ADP tampoco están ayudando al desempeño del mercado accionario en Estados Unidos. Les recuerdo el día de mañana, pues va a ser publicado, se hará conocer el informe por parte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, donde probablemente se agregaron cerca de 177.000 nóminas no agrícolas en el mes de junio. También se espera una publicación en el crecimiento de los salarios en cerca de un 2.6%. Por ahora, pues nuestra recomendación sobre acciones en Estados Unidos continúa siendo la misma. La mañana de hoy se está atacando esa zona que veníamos hablando de alto riesgo sobre los 2.420 puntos para el índice estándar Ampurs. Por esa razón, continuamos enviando esa señal de cautela sobre la toma de posiciones largas. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, pues el dólar, después también de esa publicación de minutos de la Reserva Federal, estaba perdiendo cerca de 0.25% contra las principales divisas. El índice del Kille se está acercando nuevamente a una zona de 96 puntos, una zona técnica supremamente importante para los operadores de futuros de este indicador. La consolidación por debajo de este nivel, y esto es lo más tal vez importante, lo que tiene que ver con dólar, la consolidación por debajo de este nivel podría llevar la divisa americana a perder cerca de 3%, llevándola a visitar los mínimos anteriores en cerca de 92 puntos, una zona que fue visitada en varias oportunidades en los años 2015 y 2016. A pesar de la recuperación de los precios de las materias primas esta mañana, las monedas emergentes están también perdiendo a causa de ese celo global de las acciones. Y también algunos retrocesos que se están presentando en los metales preciosos, oro y plata principalmente. Finalmente lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, pues el precio del mismo estaba pasando de cerca a los 46 dólares el barril, después de darse a conocer el dato previo publicado por el Instituto Americano de Petróleo, donde se dio a conocer una reducción importante de 5.4 millones de barriles. Les recuerdo que la expectativa de los inversionistas sobre el dato de inventario en Estados Unidos se ubica en una reducción de 2 millones de barriles en lo que tiene que ver con petróleo y una reducción de 1.8 millones de barriles en lo que tiene que ver con gasolina. Esa estimación de mercado que se ubica ahí sobre los 2 millones que estamos viendo en la línea amarilla es superior a la estimación que presenta GCC para esta semana, que se ubica sobre los 3.5 o menos 3.5 millones de barriles, lo que continuaría ayudando el desempeño favorable del precio del crudo que fue anunciado ya desde el pasado 28 de junio en la ruptura de los 44 dólares el barril. Le recuerdo que el dato oficial será conocido esta mañana hacia las 10 de la mañana. Gracias Agustín. Con relación al mercado de renta fija y en línea con lo que se ha tenido de pronunciamientos alcistas de la Reserva Federal y por otro lado de esas especulaciones sobre cambio de rumbo de política monetaria del Banco Central Europeo a pesar de esa advertencia del día de hoy del economista en jefe de la entidad de paciencia y persistencia. Estamos viendo hoy pérdidas generalizadas o incrementos de tasa de rentabilidad generalizada en el mercado de renta fija. Ustedes están observando aquí movimientos importantes en Europa. El día de ayer Francia realizó una colocación donde recibió muy pocas demandas. Esa relación, el bit to cover de esta última colocación solo fue 1.53 veces cuando la anterior había sido 1.93 veces. Esto muestra un poco el cambio en lo que ha venido realizando o en la inclinación a comprar más títulos de renta fija por parte de los inversionistas lo cual se ha venido reduciendo. Las implicaciones también sobre periferia europea han sido importantes. 10 puntos básicos más de rentabilidad exigidas sobre títulos españoles, italianos e irlandeses. Hoy estamos viendo en este momento que eso se ha modernado un poco, cerca de 7 u 8 puntos básicos más. Pero el modo que tienen los mercados extranjeros o internacionales más bien es un modo alcista para los mercados de renta fija y esto como vamos a ver más adelante también está infectando en Colombia. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde por supuesto iniciamos con temas de inflación que fue publicada el día de ayer. Ustedes están viendo acá unos indicadores de inflación mensual, tanto con alimentos, sin alimentos, sin inflación. En la gráfica superior izquierda tenemos la inflación sin alimentos del mes, donde el dato observado, que es la última barra azul, fue cercano al 0.24%, 0.24%, 0.25%, nuestra expectativa en GCC era de 0.23%, es decir, la cifra de inflación sin alimentos estuvo totalmente alineada con lo que habíamos estado pronosticando. Con esto tenemos un descenso de la inflación sin alimentos del 5.35%, que es la barra roja de la gráfica inferior, al 5.11%, que digamos que el mercado, o por lo menos los analistas habían pronosticado de manera correcta. En el otro frente tenemos lo que es la inflación de alimentos, que en el mes fue de menos 0.21%, en GCC teníamos una estimación de menos 0.02%, y el mercado tenía una estimación aproximada del 0.15%. Aquí claramente los datos de alimentos fue el que generó la sorpresa inflacionaria del mes, donde se ubicó la inflación total en 0.11%, por debajo de nuestra expectativa, y también muy por debajo de lo que el mercado había estimado inicialmente. Por lo tanto, este descenso de la inflación a niveles del 3.99% que tenemos en la gráfica inferior, es decir, eso, canto de victoria que está dando el Ministro de Hacienda, pues se debe básicamente o exclusivamente al tema de alimentos, algo que es muy volátil, y el mercado pues ya había estimado previamente esto, se había anticipado, por supuesto podría llegar a dar el canto de victoria por parte del gobierno, pero recuerden que nos queda el mes de junio, el mes de julio también, con descensos de la inflación a niveles anualizados cercanos al 3.7, 3.8%, para luego retomar en el resto del segundo semestre una tendencia asista a niveles del 4.5%, donde tenemos actualmente nuestro pronóstico. Entonces, si bien es cierto, las cifras pueden ser llamativas, pueden generar importantes titulares de prensa, esto no es muy diferente de lo que habían ya estimado los analistas previamente, por lo tanto, continuamos con nuestra visión de que la inflación se hará por encima del rango meta, también por tercer año consecutivo. Es sin duda una buena noticia, pero el punto dice que la inflación está tocando niveles ya de 4% o inferiores, pero el hecho es que este año no vamos a tener pimiento de la meta. Con relación a datos económicos diferentes al tema de inflación, queremos hablar sobre el tema de exportaciones en Colombia, sorprendidos de manera positiva, eso sí, en el mes de mayo de 2017, con un incremento de las exportaciones a nivel de 3.4 billones de dólares, cuando el dato del mes de abril había sido de 2.8 o 2.9 billones de dólares, es decir, un incremento de 500 millones de dólares en el mes que no habíamos estado esperando, teniendo en cuenta que durante el mes de mayo los precios del petróleo descendieron y es uno de los principales productos de exportación, es decir, es el principal producto de exportación. Por ese incremento de las exportaciones lo vemos, este sí, de manera optimista, nos sorprende y vemos que podría ayudar en algo en la intención del gobierno de reducir ese déficit externo que hemos visto que por el lado de importaciones no nos está ayudando y era de las razones por las cuales creíamos que en la anterior reunión del banco iba a ser un poco más mesurado y se le iba a reducir la tasa a 25 y no 50 puntos básicos. Con relación a mercado accionario en Colombia, tenemos la oportunidad de ver ya las cifras preliminares que publicó la Bolsa de Valores de Colombia. Interesante ver la última barra azul que estamos viendo, si ustedes la comparan, esa última barra azul frente a las anteriores, son las compras netas de los fondos de pensiones. Es positiva, es decir, séptimo mes consecutivo de compras netas por parte de fondos de pensiones locales, pero es la menor compra mensual en esos últimos siete meses. Y los extranjeros casi no se ve la barra verde. En la última medición los extranjeros hicieron unas ventas muy moderadas, 4 millones de dólares aproximadamente o un poco menos, mostrando que por primera vez no han sido compradores netos los inversionistas extranjeros y por eso se moderó las ganancias que se estaban registrando en el mercado accionario colombiano. Entre lo que fue abril y lo que fue el mes de mayo, tuvo una valorización cercana al 4%, en junio fue una valorización cercana al 1, 1,5%. Sigue teniendo en términos generales una valorización positiva, pero ya un poco más mesurado el mercado accionario colombiano. Cuando vemos los flujos desde el punto de vista mensual, destacamos un primer evento y es un cruce de inversiones entre extranjeros y fondos de pensiones locales de acciones de Grupo Sura. Si ustedes observan, las ventas de los extranjeros de Grupo Sura fue importante, unos 130 mil millones de pesos aproximadamente, mientras que las compras de los fondos de pensiones locales fueron de 80 mil, es decir, los extranjeros vendieron más de lo que absorbieron los fondos de pensiones. Por otro lado, también se cruzaron en Bancolombia, mientras los fondos de pensiones locales vendieron una importante participación en Bancolombia, cerca de 100 mil millones de pesos, los extranjeros absorbieron un poco más de 150 mil millones de pesos en esas acciones. Es decir, hubo un claro cruce entre estos dos institucionales, con una mayor participación de los fondos de extranjeros, más activos en ventas de Grupo Sura y más activos en compras de Bancolombia, tanto ordinaria como preferencial. Lo otro que nos llamó la atención fue compras de ambos inversionistas en lo que es Aval, a pesar de todo este ruido que ha generado ese deterioro de cartera de esta entidad, por lo que ya se ha mencionado de concesionaria Ruta del Sol 2. Y seguimos haciéndole seguimiento, sin duda, a lo que es el sector constructor. Los fondos de pensiones locales siguen siendo agresivos compradores, CEMEX y CEMARGOS, más CEMEX y CEMARGOS. Y aunque no se ve aquí de manera muy relevante, Ecopetrol continúa siendo un objetivo de los fondos de pensiones locales, así como acciones de almacenes éxito, al igual que lo fue para los extranjeros. Entonces, si ustedes quisieran buscar las tres acciones que están comprando, tanto los fondos de pensiones locales como los extranjeros, son acciones de Aval, acciones de Ecopetrol y acciones de almacenes éxito, que no necesariamente son las acciones que generan más lujo en este momento. Hasta aquí lo que tiene que ver las noticias económicas para Colombia. Ya damos entrada entonces a Natalia con el análisis accionario. Buen día para todos. Iniciando con las noticias corporativas, el día de hoy se va a llevar a cabo entonces la colocación del primer lote de bonos ordinarios por parte del Grupo Argos. Esta primera emisión de papeles comerciales tendría entonces un monto total de 250 mil millones de pesos en una serie A, que sería en un plazo entonces de 364 días. Esto forma parte del programa total de emisión y colocación de bonos ordinarios que propuso la empresa y que tiene un monto total de emisión de 350 mil millones. El objetivo principal de esta emisión será destinado entonces en un 100% a la sustitución de los pasivos financieros. Sin embargo, la compañía se estableció que no más del 10% podría llegar a ser utilizado para disminuir entonces lo que sería la deuda financiera de la compañía. Pasando entonces con el informe técnico del mercado local, el índice COLCAP nos sorprende una vez más cerrando en el nivel de los 1.480 puntos en la jornada anterior. Vemos cómo se ha pronunciado aún más la pendiente positiva que ha iniciado entonces el índice accionario. Vemos cómo se está moviendo entonces hacia un nivel de los 1.500 puntos, un nivel que no ha sido visitado desde inicios del 2015 y que llevaría entonces a una valorización de más del 15% para el índice accionario desde finales de marzo, que como vemos fue cuando se presentó entonces el cambio de tendencia por medio de nuestro indicador. Iniciando con el análisis de la acción de Cemento Zargos, la misma no tuvo variación alguna y cerró sobre los 11.940 pesos. Interesante ver cómo la acción mantiene entonces una tendencia no muy clara. Vemos cómo el indicador ha marcado entonces un posible agotamiento durante las semanas anteriores y vemos que se está ubicando sobre el nivel de entrada en los 11.940, cercano a los 12.000 pesos. Por el momento podríamos observar entonces un ligero movimiento al alza, pero deberíamos entonces monitorear lo que son los niveles de los 11.700 y los 12.200 pesos para considerar y confirmar entonces el movimiento a seguir por la acción. Y finalmente la acción de Grupo Sura nos sorprende con uno de los mejores desempeños de la semana con una variación del 1%, cerrando sobre los 40.600 pesos. Esto se ubica entonces por encima del nivel de congestión de los 40.000 pesos que llevaba siendo uno de los niveles más importantes para la acción durante casi todo el año y el año anterior. Después de haber atacado entonces con éxito este nivel de congestión, la acción se está ubicando sobre los 40.600 y podría entonces encaminarse a los 41.250, que sería un inquisino visitado a la acción desde finales de 2014 y que sería entonces nuestro nivel de resistencia para la acción. Bien, el peso colombiano simplemente es destacar la continuidad de la tendencia alcista que fue alerta desde el pasado 28 de junio cuando el tipo de cambio rompió en los 3.030 pesos. Actualmente nos encontramos transando sobre los 3.085 pesos. Sin embargo, tener presente que el día de hoy estamos observando retrocesos generalizados en los mercados emergentes, lo que podría llevar el tipo de cambio a visitar la zona objetivo inicial de los 3.100 pesos. Le recuerdo a las 10 de la mañana la publicación de inventario de crudo en Estados Unidos que podría generar algo de volatilidad en el tipo de cambio en el mercado intradiario. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES sigue la mala dinámica. Ayer vimos cómo el mercado de julio del 2024 lograron alzar el 6.36. Hoy, después del dato de inflación, vemos cómo sigue la mala dinámica. El mercado no ha podido mejorar si después de haber cerrado a la baja al 6.31 después de tocar el máximo vuelve otra vez hoy al 6.37 y ya vemos cómo se acerca rápidamente a la parte superior de la nube como les habíamos indicado. Estamos recomendando en estos momentos cerrar posiciones cercas al 6.40, 6.45 donde ya vemos que el movimiento ya puede llegar a ser demasiado extendido por lo cual recomendamos cautela ya en las posiciones cortas en esta zona no recomendamos posiciones cortas ya en estos niveles y para el día de hoy la zona ideal de corto estaría comprendida entre el 6.22 y 6.18. El día de ayer se realizó subasta de TES UR por 350 mil millones en la cual se ve la poca demanda de los inversionistas en la parte larga como pueden ver los TES UR del 2035 solo contaron con un monto probado de 52 mil millones los agentes del mercado se refugiaron en la parte corta debido al riesgo que está existiendo en el mercado de TES en el mercado secundario por lo cual seguimos recomendando no tomar posiciones tampoco en este tipo de títulos de resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar Gracias por ver el video Gracias por ver el video